ah estamos bien les estoy diciendo que se retiren del lugar yo no estoy grabando por eso pues exactamente estamos grabando que hagan su trabajo bien se encuentran a los 43 y no hay problema no también hay trabajo haz tu trabajo esto es el pueblo por favor que se retiren del lugar de los hechos por favor es evidencia que son tan amables personal de la Fiscalía General de la República